Deseo, hermano mío, que Dios te haya dado mucha luz en tu camino y que ya estés allá cantándole a Él y a todos nuestros seres queridos, hermanos reyes, extraña, pronto nos veremos, allá te alcanzaré. Feliz viaje, hermano, hasta el cielo. Gracias. El amor que lo muestro es grande y tan inmenso, y no porque me vaya, tú pienses en lo peor. Será mal, me llevaré en los labios el sabor de sus besos, y aunque me encuentre lejos, no te voy a olvidar, te llevaré conmigo, irás en lo peor. No te lo, no vayas a tener un sal. Que ya mismo es mejor, que si me perdé. No te lo, 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 no te lo. Y jamás volveré a recordar. Es video.